jugando minion rush pero si activo la luna se acaba el vídeo ok vamos a jugar a este juego osea osea alguien me pide porque no puedo jugar el chavocar no puedo jugar no sé jugar a ese juego pero está bien pero pero no puedo jugar a eso puede puedo jugar a otra cosa pero activa la luna no puedo activarlo pero si activa si lo activamos el vídeo termina no lo podemos activar si lo activamos el vídeo termina ándale flores globos es un parque pero es una boda o que nada olvídalo es una boda creo ojalá que no podemos activar a la luna porque si lo activamos el vídeo termina bueno lo podemos activar y si lo activamos qué pasa no sé tengo cuidado porque no la podemos activar si lo activamos el vídeo termina no puede ser